Para simplificar esta fracción, empezaremos probando con que si esos dos números tienen mitad o no. Vamos a probar con todos estos números que son los números primos. A ver, primero con la mitad. Para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par, o sea, en 0, 2, 4, 6 u 8. Arriba no termina en par, ¿verdad? Termina en impar, así que no podemos sacar mitad porque el de arriba falló. Pero, tercia, el truco para saber si un número tiene tercia es sumando sus cifras. A ver, si sumamos 5 más 1 más 9, sale 15. ¿Ese 15 se le puede dividir entre 3? Sí, allá entonces este número sí tiene tercia. El de abajo, 9 más 0, 9. 9 entre 3 es exacto? Sí, allá. Entonces también tiene tercia, así que sacamos tercia. No te olvides que decir tercia es como decir divídelo entre 3. 90 entre 3, 30. Ahora, arriba, 519 lo dividimos entre 3 y sale 173. Ahora vemos, vamos a ver si otra vez tienen tercia. A ver, arriba sumamos 1 más 7 más 3 sale 11, pero 11 no se puede simplificar con 3, ¿verdad? O sea, 11 entre 3 no es exacto. Ahora vamos a probar con el siguiente. Quinta, para que un número tenga quinta debe terminar en 0 o en 5. El de arriba no cumple esa condición, así que no tiene quinta. Podemos seguir probando con los demás, pero como abajo quedó 30 y el 30 sabemos que tiene mitad, ¿verdad? También tiene tercia, también tiene quinta. O sea, el 30 con los únicos números primos que se puede dividir de acá es con el 2, con el 3, con el 5. Con ninguno más. Y el de arriba, 173. No se le puede sacar mitad. Hemos visto que no tiene tercia. Hemos visto que no tiene quinta. O sea, que no se puede simplificar más, ¿verdad? Respuesta final, 173 sobre 30. Otra vez, a ver, ¿por qué no se puede simplificar? Porque el 30 con los únicos números primos que se puede dividir es con el 2, 3, 5, pero el de arriba no. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.